¡Suscríbete al canal! Pues apenas hay que ir agarrando un poco el ritmo y ya va algo avanzado la temporada, pero hay que seguir echándole ganas para salir adelante y más que todo que salga adelante el equipo. Dentro de tu juego, José Juan, ¿qué sientes que ya tienes bien afianzado y qué crees que te falta todavía por apuntalar un poquito más? Pues en sí no hay nada seguro, día a día hay que luchar, hay que salir adelante, no hay nada seguro y pues seguir adelante, seguir adelante echándole ganas y dar lo mejor diario. ¿Cómo has visto el equipo? Sabemos que en este momento estamos en una racha un tanto negativa, pero sin duda hay material para salir adelante. Cuéntanos cómo ves al equipo. Pues el equipo siempre ha dado el máximo, los resultados no se nos han dado como queremos, pero siempre se ha dado el máximo y esperemos que se dé el resultado que queremos. Háblanos un poco, vámonos un poco más hacia tus inicios. La gente ya te va conociendo desde la temporada pasada, incluso ya te fue antepasada cuando supliste a Leo Eres, la gente ya te empezó a conocer. Háblanos un poco acerca de tus inicios en la pelota, ¿cómo fueron tus inicios? Pues más que todo de donde vengo yo no es muy béisbolero, pues mis inicios fueron más que todo por mis familiares, mis hermanos. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue el proceso, cómo fuiste avanzando, avanzando rumbo a la pelota, rumbo al béisbol y hasta hacerte profesional. Pues más que todo es por ánimo de mi familia, de mi familia, pues se me dio la oportunidad de que me firmaran y pues a dedicarle, a dedicarle más que todo la disciplina y pues a dedicarle porque pues es algo que me gusta y que pues sé que puedo hacer las cosas bien. ¿Dónde jugabas en Marabatío? ¿Dónde encontraste dónde jugar sabiendo que no era muy béisbolero precisamente? De hecho, en Marabatío jugué muy poco, jugué más en Querétaro, parte de Guanajuato, Moroleón. ¿En qué equipos jugaste? ¿Cómo fuiste creciendo poco a poco? Pues eran un equipo de maestros en Querétaro y en Moroleón pues eran conocidos que como es parte de la región pues te van conociendo y te invitan. ¿Cómo diste el salto ya al profesionalismo? ¿Cómo fuiste dando el salto poco a poco al profesionalismo? Pues la verdad pues se fue, se fue dando la verdad este y pues gracias a Dios este he podido llegar aquí. ¿Cómo lo fuiste llevando, decir quiénes te fueron llevando ya dentro del profesorismo, quién fue el que te llevó digamos ya hacia, digamos primero obviamente a la academia? O sea, ¿cómo se fue dando ese proceso? Pues más que todo yo recibí una invitación cuando era Potros de Tijuana en su último año y ahí fue donde me firmaron, ahí en Tijuana. ¿Dentro de estos años de tu carrera cuál sientes que ha sido tu mejor momento? Pues los play-offs, o sea, los play-offs ha sido lo mejor y pues claro la noticia cuando me subieron a Liga Mexicana. Dentro de esos play-offs en donde conectaste tu primer home run, no cualquier jugador puede darse ese lujo, puede presumir eso, ¿no? De conectar ya tu primer home run en profesionalismo ya en postemporada con, en este caso antes Sultanes de Monterrey. Sí, claro que sí, pues fue algo, algo pues algo digamos magnífico que pues gracias a Dios yo estaba en el momento y pues se dio. ¿Y un juego antes de 5-5 bateaste allá en Monterrey? Sí, pues te digo, o sea, cosas, cosas del béisbol que pasan que uno a veces no las espera. Muy bien, finalmente José Juan, ¿qué le puedes decir a la afición en este momento que es evidentemente necesaria para el equipo? Pues más que todo que nos siga apoyando como lo ha venido haciendo. Este, el equipo va a salir, va a salir, pues ahora sí que es parte del béisbol que se nos ha dado esta racha, pero va a salir adelante, va a salir adelante y pues le vamos a dar, estamos dando el máximo. ¡Gracias!